Música Nos encontramos en el sector que se llama Tres Penínsulas, Tres Penínsulas Dumas, que es frente a Isla Navarino. Estamos en un sector donde se están haciendo inmersiones para revisar qué es lo que hay dentro de la biodiversidad y los ecosistemas marinos en este sector. Música 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 La región de Magallanes es muy interesante desde el punto de vista de que todavía tienes ecosistemas prístino, terrestre y marino y ahora para nosotros se tornó como en un punto importante para poder avanzar a la creación de alguna área marina protegida en esta zona. Música 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 Música